A todos, autoridades policiales, la Comisaría Comunal, Presidente del Consejo de Elebrantes, Concejales, JEPA Distrital, Ex-Internentes, Familiares, Presidente del Consejo Escolar y Consejeros Escolares, Familiares de los nuevos policías de la Unidad de Policía Local. Es un día emotivo hoy, porque estamos en la apertura y en la inauguración de esta Unidad de Policía Local que comenzamos con los trámites hace más de un año y que firmamos un convenio con la Provincia de Buenos Aires el cual fue avalado por el Consejo Deliberante para poder tener en Navarro también lo que se llama Policía Local. Quiero decirles que hoy estamos ante la inauguración y puesta en función de esta policía que va a prestar servicio de seguridad a todos los vecinos y que por ahí vamos a escuchar que no estamos muy alto en estadística pero nos sentimos mucho más acompañados cuando tenemos a la policía recorriendo nuestras calles. Y van a cumplir ustedes un rol preponderante conjuntamente con la Comisaría Local que va a ser nada más ni nada menos que cuidar a sus seres queridos con la responsabilidad y con el profesionalismo de llevar adelante lo más sagrado que tienen las familias de nuestra localidad que es la seguridad y la tranquilidad de seguir viviendo en un pueblo tranquilo en el que nos conocemos todos. Quiero decirles también que en los próximos días estaremos inaugurando la escuela donde también se va a capacitar a casi 40 vecinos de nuestra localidad para que formen parte también de esta unidad de policía local y que tengamos cada vez más efectivos custodiando las calles de nuestro pueblo. Agradecerles, como decía, al trabajo para poder lograr esta sede que lo hemos hecho con esfuerzo con los fondos municipales agradecerle a los compañeros municipales que han trabajado en las diferentes áreas con la construcción de este edificio porque fue 100% hecho por manos de compañeros trabajadores municipales y creo que esto sirve porque uno se arraiga a su pueblo y se arraiga a algo tan importante como es la seguridad y que cada vez que nos encontramos con algún vecino que por ahí mira por televisión que ocurren hechos que son muy gravos queremos tener más seguridad y nos tenemos que preocupar por la seguridad porque como dije al principio somos un pueblo en que nos conocemos casi todos y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir circulando libremente y con seguridad por nuestras calles. Ustedes van a tener nuevamente una responsabilidad enorme y que van a tener que trabajar, Marcelo Gómez Guevara que va a ser el comisario a cargo, va a tener que trabajar conjuntamente con Mario Pati y con Silvio coordinando el área de seguridad de nuestro municipio y van a tener que ponerle máximo esfuerzo sin importar qué día de los 365 días del año ni cuál de las 24 horas del día haya un problema y van a tener que estar ahí poniendo el pecho y de frente defendiendo a nuestros vecinos porque podemos hablar de seguridad, podemos hablar, perdón, de salud pero no podemos hablar de salud si no tenemos seguridad se puede hablar de educación pero si no tenemos seguridad no vale la pena así como muchas veces se dice que lo más importante que tiene una persona para desarrollarse tiene que tener salud, lamentablemente hoy en día para tener salud también hay que tener seguridad así que agradecerle a los concejales que nos han acompañado, que están presentes agradecerle a la comunidad de Navarro y en ustedes están puestos los ojos de los 20.000 habitantes de nuestra localidad cómo van a desempeñar su tarea y nosotros vamos a estar a través del área de seguridad controlando al comisario, a la comisaría local, a la comisaría comunal pero para que entre todos podamos hacer y entre todos podamos lograr el objetivo que es de brindarle mayor seguridad a nuestros vecinos y que este pueblo siga siendo un pueblo tranquilo y que nuestros chicos desde muy chicos pueden ir solo en bicicleta a la escuela y puedan desarrollarse de esa manera nos hemos criado nosotros y de esa manera tenemos el compromiso que se sigan criando nuestros hijos y los nietos de muchos de ustedes muchísimas gracias, sabemos que hoy ha sido un día largo tuvimos la visita de la gobernadora pero por problemas de agenda no se pudo quedar a esta apertura pero no queríamos nosotros dejar pasar el día y agradecerles a quienes confiaron a los familiares que confiaron que sus hijos o sus esposas o sus maridos se hayan incorporado a la policía para brindar seguridad y puedo insistir, brindar seguridad porque es muy importante y decirles que seguramente en poco tiempo más nos vamos a estar invitando a que también inauguremos la nueva escuela de policía local de nuestra localidad muchísimas gracias y Silvio con la fuerza que te caracteriza y con la responsabilidad hoy tenés 25 efectivos más que van a estar trabajando en nuestro pueblo y que vamos a poder brindar con estos efectivos también mayor seguridad nuestros lugares de interés turístico que tienen que ver principalmente con la laguna ahora que estamos a dos o tres meses de arrancar por la temporada vamos a tener que brindar también seguridad a todos los turistas que visitan nuestra localidad muchísimas gracias a todos y gracias por participar y estar acá en el presente gracias